Reporte Policiaco, miércoles 7 de noviembre de 2018 ¿Qué andan mis queridos perros? ¿En qué madres andan metido los morros? ¡Chécate! En la madrugada se echaron aplomazos a dos niños prácticamente. Uno tiene 15 y el otro 12 años en la colonia La Puerta de Tonalá. Y no fueron balas perdidas, fue una agresión directa. Y se habla de que otros dos nenes están lesionados. Ahora sí que gracias a nuestras jefitas por los chanclazos que nos metieron de morros. De algo sirvieron para seguir el carrilito. Pero en fin, por lo pronto aquí te va toda, toda, toda la información. Uno, como carne de taquero. Policías de Tonalá encontraron semi enterrado el cuerpo de un machín en una finca de la calle Romero y Gardén en la colonia Santa Rosa. Los restos ya estaban engusanados y aparentemente machetearon al batito y luego le prendieron fuego. Dos, ándale por lacra. Policías de Guadalajara atropellaron a dos canijos motociclistas de 30 y 35 años que andaban armados y amagaron a los polis. Esto es Circunvalación y Puerto Ángel. A los sujetos se les decomisaron dos armas de fuego y ningún polis salió herido. Tres, otro en Oblatos. El mejor negocio en Oblatos es una funeraria porque ahí sí hay mucho jale. Y hoy no fue la excepción, ya que se echaron a plomazos a un vato en su coche en Hacienda La Calera y Hacienda La Quemada. El compita llegó boqueando todavía un hospital, pero ahí Diosito lo llamó. Cuatro, pegó el salto en el salto. Bien muerto fue localizado el cuerpo de un compilla en su troque en la carretera Chapala a la altura de la carretera El Salto Biel Verde. De los causantes nada se sabe, solo que hacen llorar a los angelitos con sus malas acciones. Cinco, sin abuelo. Un señor de 85 años murió atropellado por un suro viejito que se dio a la fuga. En Belisario Domínguez, entre privada Mariano Otero y Lázaro Cárdenas en la colonia Mariano Otero. Y ahora vamos con su sección, las ratas del barrio con Rudo. Mis papirrines y mis hermosas pantuflitas. Llegó la hora de la perra, la acrituta, aquí le van los rostros. De los pinches malos de la película. Estas son las asquerosas, las cucarachas, las ratas del barrio. Perro coraje me da ver estos pinches babosos. Hijos de su perra pata. Aquí se chingaron al batillo que cargaba gas. Esto luego de salir de una casa de cambio de Plaza del Sol. Ay, canijos. Sube, rata asquerosa, sube. Este pendejo fue captado antes de meterse una casa a robar en la zona de Loma Dorada en Tonalá. Y aquí podemos ver a este joven poco agraciado por no decir que está bien pinche culero de la cara. Fue detenido en la colonia Paseos del Sol, la perra andaba armada y traía moto robada, el hijo de la chimichanga. Pinche morra machetona, tan chulita que está. Pero la mente más podrida que los jitomates con los que hacen la salsita de la torta ahogada en el baratillo. Pues estos tres fueron detenidos luego de robar con violencia una troca. Y como siempre hay un prieto en el arroz, ese prieto feo. Mira, mira, mira. Este baboso trae el hocico seco, denle agua. ¡Ah, caray, no! ¡Es jiricua! ¡Pinche feo! Estas perras son Hugo Enrique y David. Fueron detenidos en la carretera a Morelia luego de robar una camioneta a mano armada. ¡Pinche jiricua, tome la misa! ¡Qué pinche asco! Sí, la camisa de la América. No, no, no. La de la América, no. Uy, perdón, florecita, si te marchité. Asco es el que me da. Esa pinche lacra que asaltó a mano armada una tienda de ropa en la zona de la estación Tetlan. Ve la cara de asustado de este perro. Y no es para menos. Fue apañado por vecinos de la avenida Revolución y calzada del ejército. Andaba asaltando el pendejo a mano armada. Mira, hasta trae remiendos en las verijas. Mejor róbate un pantalón bueno, pendejo. Este pinche y prieto nariz de chile relleno y el otro insípido fueron detenidos porque traían una moto robada sin placas y con pinches papeles que parece que se lo hicieron los escribanos de Plaza Tapatea. ¡No manches! Esta perra salió corriendo como loca de una tienda de conveniencia de calzada del ejército y revolución y fácil lo agarró la policía. El pendejo andaba armado pero traía una pistolita de plástico y era madín china. Hasta aventaba chorros de chilito y chiquitos de los de colores. ¡Ay, tan baboso! Pues es de tonal y tiene 26 años. ¡Ya si no! El nariz de puerca berraca andaba desmantelando una troca en la colonia Valentín Gómez Farías. El pinche engendro del Bob el constructor dice tener 24 años y trabajar como obrero en una empresa maquiladora. Y la última cucaracha es este pendejo que fue detenido luego de asaltar una óptica en el centro de Guanatos por la calle Colón. Mira, pinche huesudote, parece que tiene lobo de cerrucho. ¡Ay, caray! Y ahora ya vámonos a la goma que hoy sí me dio mucha risa en sus pinches lacras. Nos vemos hasta mañana con más Ratas del Barrio con Chomerito Rulo. Y ahora es momento de las notas extras con el mismo reportero Chilisky. ¡Adelante, machín! ¿Cómo está, don Rogerindo? Pues fíjese que la violencia sigue con hija. Ya que un hombre fue asesinado de varios balazos en el cruce de las calles Artesanos y Juan Pablo II en la colonia Guadalajara Oriente. Guadalajara y abeja en viaje como tabaqueño. Pele al trabajo de los socorristas, el compito a decidirse a reír con la gracia de Diosito, como ve. Pero fíjese que una cuadra se registró otro asesinato sobre Hacienda La Purísima y haciendo ojos arco en la colonia Oblatos. Justo cuando las autoridades postraban atendiendo el otro caso, la víctima presentaba varios disparos y quedó en chubolita a bordo de su vehículo color blanco, como ve. Y el cuerpo de un hombre que hoy nos deja solitos en este mundo cruel y sin nuevo aeropuerto fue localizado en la brecha conocida como el Espanto que hace el cruce con Río Blanco en el municipio de Zapopan, como ve. Tres hombres de corazón muy, muy malo asaltaron el banco HCBC ubicado en la calle Motapadilla en la zona del Vestir Medrano. Cuando se les preguntó el monto de lo robado dijeron que te valga perro, así que pues no me dijeron nada, como ve. Pero ahí les ve el chisme bueno, ¿eh? Resulta que el Banco de México pues inauguró la nueva planta de billetes en el municipio del Salto, Jalisco, la cual se estima que va a fabricar una tercera parte de la producción nacional de billetes de todas las desnominaciones. Miren las imágenes nomás, va bien, perros. ¡Ay, sí, te doy con tu billete! Pues hasta aquí el deporte, Don Rogerindo. ¡Ahí está! Llámanos. Besitos para todos. ¡Muchas gracias, mi querido Chilisky! Y hasta aquí el relato, mis queridos perros. ¡Muchas gracias por darle mucho amor y muchos likes y compartirlo! ¡Bendiciones para ti y tu familia! ¡Kamehameha para los culéis! Y recuerda que la vida es como una jericaya, si no le pones huevos, no cuaja. ¡Ahí está! Llámanos, yo soy Roger Ábalos y esto es Alarma GDL. ¡Alarma GDL! ¡Vámonos! ¡Alarma GDL! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.